No son más que estas, son unos muevecitos como escalera Para poner ahí esos muestrales En la audición están los tres Acá, listo Ya, audite se va allá, listo Darles la bienvenida a nombre del gobierno regional San Martín Y en representación también de la Dirección Regional de Agricultura En esta oportunidad tenemos este primer encuentro cacautero de la provincia de Moyobamba Estamos invitando a las comunidades que estamos interviniendo Darles la bienvenida Y el día de hoy es un evento muy importante, netamente práctico Contamos ya con la presencia de los profesionales Quienes están interviniendo en toda la región San Martín Y en esta oportunidad, este encuentro lo estamos haciendo acá En el distrito de Llantaló ¿No? Estamos interviniendo también en las comunidades de la margen izquierda Del río Mayo También estamos interviniendo por Soritoro Santo Domingo de La Habana Estamos interviniendo por las comunidades de Medellín Santa Catalina Nuevo Piura Puerto Guillermo Y hay compañeros también que están interviniendo profesionales En la zona ya de la parte sur Que son las comunidades de Ramírez, Jerillo Por todas esas comunidades también ¿No? Contamos con la presencia de nuestro coordinador del proyecto El ingeniero Eric Aquí yo les presento para que él ya nos explique detalladamente Cómo va a ser esta capacitación Aquí yo les pido un fuerte aplauso Por favor Buenos días a todos Para empezar a agradecerles su presencia a cada uno de ustedes A este evento muy importante Todos tenemos el tiempo muy limitado ¿No? Todos tenemos cosas que hacer durante el día Pero se agradece y se valora bastante El tiempo que ustedes lo dedican Para aprender ¿No? Es muy importante Es una inversión ¿No? El aprendizaje no es un mal gasto de tiempo Es una inversión ¿No? Vamos a invertir aprendiendo En el tiempo Para poder aplicar en nuestras parcelas Mi nombre es Eric Trigoso Soy el coordinador del proyecto Cacao a nivel regional ¿No? Dentro del proyecto Cacao tenemos coordinadores zonales El ingeniero Jerry Chota Que está por ahí tomando fotos también Dentro de esta actividad Que son muy importantes Para reforzar los conocimientos de cada uno de ustedes Y es donde nosotros preguntamos Y ustedes preguntan Y hay un cruce de información entre ustedes Y sus experiencias ¿No? Es importante tener ese cruce Para que ustedes puedan aprender Es importante preguntar Les vamos a pedir bastante Que en cada estación Que van a llevar Pregunten por favor ¿No? Pregunten Si tienen una duda Interrumpan al expositor Y pregunten La idea es que de aquí Vayamos motivados A seguir trabajando más En nuestras parcelas El día de hoy Nos acompañan El representante De la Municipalidad de Moyo Bamba El licenciado Alex Salas Martínez Para el cual Pido un fuerte aplauso Por favor El comité alcalde De Yantaló El señor Enrique Ruiz ¿Dónde está? Ahí está El camarón El director de Moyo Bamba El ingeniero Miguel Carbona Un aplauso para él Por favor Muy bien El representante De la Municipalidad de Pelacio René y Cerna Chukilín Un aplauso para él También Somos nuestras autoridades Y la consigna Del gobierno regional En este nuevo periodo Es trabajar de la mano Con las autoridades De la mano Con todos los gobiernos locales Instituciones Universidad Para poder dar Un mismo idioma Ya no queremos El trabajo Que todo el trabajo Queremos que todo el trabajo Sea en campo Acá ninguna capacitación Se va a dictar En aula Con proyector Ya no se va a hacer eso Ya no hacemos eso Y todas las coordinaciones Se hacen A partir de los gobiernos locales Provinciales Porque ellos son Los dueños De la casa Y ellos tienen que saber Qué vamos a hacer En esta ocasión Vamos a pedir las palabras Del licenciado Alex Salas Como representante De la Municipalidad de Moyobamba Un fuerte aplauso para él Muy buenos días Disculpen No estoy un poquito mal De la garganta El clima Pueden agradecer A todos ustedes Por su participación En este caso Nosotros como Municipalidad de Moyobamba Vengo con los dos técnicos Que prácticamente realizan La capacitación Asesoramiento técnico En campo El ingeniero Robinson Macedo Y Fidel Este Fidel Vela Que están por acá El ingeniero Robinson Se levanta la mano Por favor Fidel Donde se encuentra Ahí está Fidel En esta ocasión Nosotros venimos también Para reforzar Y para que conozcan Al equipo técnico Que les pueden apoyar Estamos libres Y estamos dispuestos A apoyarles En todo lo que sea necesario En cuanto a asesorías técnicas Mostrar las nuevas tecnologías Y es por eso Que se está dando Este tipo de capacitación Para que ustedes Puedan enfocarse Y quitar Esa mente errónea Que tienen algunas personas De que San Martín No es apto para el cacao Sin embargo Con las pocas demostraciones Que estamos dando Se está dando a conocer Que realmente Cacao En la zona de San Martín Especialmente En la provincia De Alto Mayo Si es rentable Y si es muy productivo Y ustedes Lo están viviendo A día a día Nada más que decirles Para no cansarles Y hacerles perder tiempo Felicitarles Y agradecerles Por su presencia Muchas gracias Ahora tenemos las palabras Del teniente alcalde Yantaló El señor Enrique Ruiz Muy buenos días con todos Primeramente Agradecer Por la invitación Por la invitación Que nos hace A la municipalidad De Gepelacio Quien les habla Es el técnico Responsable del área De desarrollo agropecuario Estamos acá Para compartir De repente Los criterios Las ideas Entre profesionales Y la gente de campo Que le aplica Las labores de campo Nuevamente agradecer Estamos acá Al equipo técnico De tres Cuatro profesionales Que han venido De Gepelacio De mi parte Muchísimas gracias Ahora sí La palabra Es del director De la DEL Ingeniero Miguel Carmona Un aplauso Para él también Por favor Buenos días Queridos productores Primeramente Reciben un saludo Cordial del gobernador El doctor Pedro Bavarín Y como también Del ingeniero José Revilla Del director De la región De agricultura San Martín Bueno Solamente Ya lo han dicho Casi todos Les ando la bienvenida Solamente quisiera Pedirles a ustedes Que aprovechen Estas Estas capacitaciones Que estamos haciendo En articulación Con las municipalidades Gracias a ellos Nosotros estamos dando Estas 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 capacitaciones Porque desde El principio De este gobierno Hemos comenzado A articular Con las municipalidades Distritales Y provinciales Entonces Yo lo que quisiera Pedirles A ustedes Que Que aprovechen Estas capacitaciones Y que Hagan un efecto Multiplicador En sus comunidades No solamente Que se queden En ustedes Sino tratar De lo que han aprendido Poner El desarrollo En el campo Y también Hacer un efecto Multiplicador Con los Amigos Compañeros Que no han podido Estar presentes Hasta acá Porque En un caso Que yo Cuando me fui En San Marcos Nos dijeron Que ya están cansados De capacitaciones Eso es Un ganadero Que nos dijo Pero Él sabía La teoría Cuando yo le he dicho Que me demuestren En el campo Lo que ha hecho Entonces No le ha hecho nada Entonces Eso es Un consejo De que Todo lo que aprendan Pongan En práctica En su chacra Muchas gracias También queremos Queremos agradecer Bastante Al dueño De la parcela Porque sin él No estaríamos Acá también nosotros Gracias a él Gracias al que ha dado La disposición Para poder estar visitando En este día Su predio Estamos aquí Realizando este gran evento Al señor Eduardo Lavajos Ruiz ¿Dónde está el señor Eduardo? Por allá Un aplauso Para el señor Eduardo Por favor ¿Sí? Él tiene una bonita parcela Acá Y aprovechemos Todo lo que él También sabe Para también Por ahí Preguntarle Algunas cositas ¿No? Lo importante Es que cada uno De nosotros Vayamos de aquí Convencidos De que debemos Cambiar nuestra parcela Si está un poquito mal Hay que mejorar Y si está bien Hay que súper mejorar Todavía Hay que ir más arriba Eso es nuestra consigna ¿No? Nosotros Como gobierno regional Todo el equipo Está aquí para apoyar Si tienen alguna duda Por favor Pregunten Estamos Tenemos al director De la DEL aquí Si tienen alguna duda Necesitan algún apoyo Está la DEL Para que puedan visitar Y solicitar algo ¿Sí? Estamos para ayudar Amigos ¿Sí? Entonces en este día Le voy a pedir Al señor Eduardo Labajos Por favor Que dé apertura Al evento Para poder dar De ahí La metodología Cómo vamos a trabajar Señor Eduardo Buenos días Señor director Compañeros Acá profesional Que nos acompaña Estoy muy agradecido Acá porque De las autoridades No que todo No Me lo voy a agradecer A los técnicos Del proyecto Alto Mayo Ellos Hace tres años atrás Alianza Cacao Nos han dado Los técnicos Gracias a ellos Estamos recién Viendo Los resultados Y estoy bienvenido A la apertura De la venta Muy bien Un aplauso Señor ¿Cómo somos? Somos del proyecto Cacao Nuestra zona de intervención Es por El Pongo Y Barranquita ¿Qué? ¿Qué? Ajá Esa es nuestra zona Yo estoy en la zona De Chapajilla Y esto pertenece El Pongo Y lo que pertenece A Barranquita Está la comunidad nativa De Los Ángeles Y allá Las Palmas Acá Y el colega También está Él va a decir Que son los tanques Bueno Buenos días Bienvenidos Mi nombre es Segundo Jacob Señor Vigado Agrónomo de Profecho Y me estoy trabajando En el proyecto Desde el Estado Entonces La experiencia Lo que tenemos Queremos compartir Con ustedes Lo que vamos a pedir Es mucha atención Porque no contamos Con más tiempo Bien cierto Que en 5 minutos Van volando No se puede aprender Todo en una práctica Pero vamos a hacerlo Más Resumido Bienvenido Bienvenido